Estar en forma debe ejercerse cada día. Una forma de ejercicio haga cinta. Quierse ejercerse todos los días es haga yoga y abdominales. Es muy importante estudiar antes y después ejercicio. No sea perezoso y ver a la tele. Tenga la energía y haga bicicleta. Tenga la fuerza debe jagar flexiones no sea debil. Para mantener la salud debe tener buenos los hábitos alimenticios. No coma la comida basura porque no es bueno para usted salud. Debe beber mucha agua para hidrata. Usted dieta debe equilibrado y lleno de nutritivos Tome calcio, debe beba leche y coma yogur No beba los refrescos aunque como tenga sed Debe coma pollo, pescado, bistec y carne de res porque es lleno de proteína No se cae de sueño, debe duerme por 8 horas de noche Es muy importante esta salud así que sigue nuestros consejos ¡Gracias!